El trabajo de orientación de parentalidad es un área específica dentro de la psicología infanto-juvenil. Básicamente consiste en poder acompañar, apoyar, asesorar o si hace falta hacer un tratamiento de los padres, de la pareja de padres dentro de su papel parental, dentro del ejercicio de la crianza de sus hijos. Normalmente acompañamos a los padres en el análisis de, por ejemplo, si tienen las mismas pautas de crianza, si son comunes y acordadas, si tienen una forma eficaz, funcional, de poner límites y normas a sus hijos, de manejar aquellas conductas preocupantes que tienen y de además acompañar a los niños en las diferentes etapas del desarrollo. Entonces nos encontramos trabajando con padres de niños de diferentes edades y ayudándoles a entender en qué necesidades y qué requisitos necesita un niño en cada etapa del desarrollo para sentirse bien y para crecer de una manera sana y equilibrada. Normalmente siempre trabajamos, siempre que atendemos a niños y adolescentes, trabajamos con los padres. Es una regla fundamental dentro de la psicología infanto-juvenil. Normalmente yo nunca trabajo con ningún niño al que me traen como paciente, sino incluyo dentro del proceso terapéutico también a sus padres. Y de esta manera hacemos más eficaz e incluso hasta más corta la solución de los problemas.